Bienvenidos a la emisión de Noticiero LPG de este 21 de diciembre. A continuación, las noticias más importantes. Con 67 votos a favor, 12 en contra y 12 abstenciones, la Asamblea Legislativa aprobó el martes 20 de diciembre la nueva Ley Integral del Sistema de Pensiones. Como parte de los cambios, se elimina el retiro de anticipo de saldo y permite al gobierno acceder a los fondos de pensiones sin límites. En el anterior, se imponía un techo del 30% que desapareció con la actual reforma. Entre los principales cambios aprobados hoy está el aumento del 30% a las pensiones por vejez. Sin embargo, este aumento dejó fuera a las pensiones de sobrevivencia y de invalidez, así como la pensión básica universal que reciben adultos mayores que no cotizaron al sistema. El aumento también excluye las pensiones de los trabajadores que retiraron el anticipo de sus ahorros, cuyo cálculo se hará en base de lo retirado de su cuenta y el total ahorrado. Así, la pensión mínima de 400 dólares que promocionó el gobierno en realidad será de 304 dólares con 17 centavos. Otro de los cambios es el incremento al aporte de la cuenta individual de ahorro para pensiones en un 16%, de los cuales un 7.25% son aportados por el trabajador, tal como en la ley SAP, y el 8.75% son aportados por el empleador, más un 1% más que en la actualidad. Aproximadamente 300 agentes de la División de Protección a Víctimas y Testigos de la Policía Nacional Civil fueron notificados que no les renovarán contrato para el 2023. La notificación fue recibida por los agentes en la mañana de este miércoles 21 de diciembre. El pasado 16 de diciembre, el director de la Policía Nacional Civil, Mauricio Arriaza Chicas, envió un memorándum en el que giró instrucciones de no renovar el contrato de todo el personal supernumerario que estaba adscrito al Convenio de la Unidad Técnica del Sector Justicia, quienes brindan seguridad a víctimas y testigos de hechos delictivos que participan en procesos judiciales. Marvin Reyes, representante del Movimiento de Trabajadores de la Policía, dijo que el despido de estos agentes envía un mal mensaje, ya que los despidos pueden extenderse a otros convenios que tiene la PNC con otras instituciones de gobierno. El sindicato de maestros y maestras de la educación CIMEDUCO indicó que hay al menos 72 escuelas que tienen problemas de infraestructura en El Salvador y están en reparación, lo que ha ocasionado incertidumbres sobre el inicio del año escolar 2023. Agregaron que hay centros educativos que aún no reciben del Ministerio de Educación el presupuesto para el funcionamiento de este 2022, pese a que ya finalizó el año escolar y que están enfrentando problemas de infraestructura. El representante de CIMEDUCO también reiteró que son más de 12.500 docentes en edad de retiro que están condenados a continuar en las labores debido a que la reforma aprobada por la Asamblea el martes no resuelve el acceso a una pensión digna. La Comisión de Obras Públicas emitió este miércoles 21 de diciembre un dictamen favorable a disposiciones transitorias para que las placas vehiculares tengan validez hasta abril de 2024. Esta medida será retroactiva desde enero de 2022, ya que la vigencia de las placas habría vencido en diciembre de 2021. El proyecto de decreto fue presentado junto a las iniciativas firmadas por el ministro de Obras Públicas, Romeo Herrera, y el secretario jurídico de la Presidencia, Conan Castro, y fue recibida el pasado lunes en la Asamblea. Sin embargo, en las iniciativas, Herrera y Castro solicitan que la prórroga sea hasta el 31 de diciembre de 2024. El más reciente cambio de placas para vehículos en El Salvador se llevó a cabo en 2011. El costo de cada par fue de 42 dólares con tres centavos. Gracias por haberse informado con nosotros. Les esperamos mañana.